¿Quién perdió? Pregunto yo Es muy duro tratar de olvidarte Pero ya no puedo amarte Aunque andes diciendo que el malo fui yo El pecado lo llevas errante Y al verte infragante Tan solo buscaba justificación No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Ganará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Tú apreciaste el amor que te daba Por un disgusto Y con otro te marcha Solo que te cuide Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Tú apreciaste el amor que te daba Por un disgusto Soy con otro te marcha Solo que te cuiden Te pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo Tú apreciaste el amor que te daba Por un disgusto Y con otro te marcha Solo que te cuiden Le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas Tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda Pero tu fama queda ¡Gracias!